En Celaya, al mediodía del martes 2 de mayo, fue asesinada en la comunidad de San Miguel Octopan la madre buscadora Teresa Magellal, quien era integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir. Teresa buscaba a su hijo, José Luis Apaseo Magellal, quien desapareció en la misma comunidad el 6 de abril del 2020. Medios locales informan que Teresa fue interceptada por sujetos armados, quienes le arrebataron la vida mientras circulaba a bordo de su bicicleta en la calle Melchorocampo, cerca de un jardín de niños. El colectivo del que formaba parte, a través de un comunicado, lamentó que otra madre fue asesinada sin conocer el paradero de su hijo. En su posicionamiento condenaron el asesinato de Teresa y exigieron a las autoridades que investiguen de manera inmediata a las personas responsables de la muerte de la mujer. Aunado a esto, exhortaron a las autoridades a garantizar las medidas de reparación para su familia y mecanismos de no repetición para ella y las integrantes del colectivo, y es que argumentaron que en Guanajuato, las mujeres que buscan no están seguras. Nos matan a plena luz del día, en espacios públicos y en total impunidad, señaló el colectivo. Resaltaron que el colectivo seguirá con la búsqueda de José Luis y de todas las personas desaparecidas de este país. El comunicado finalizó expresando que hacer el trabajo que no realizan las autoridades en buscar a sus seres queridos no debería significar una sentencia de muerte para las personas buscadoras. Informo para Canal 13, Camila Islas.